bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo más vamos con de marcelinito a hacer un desayuno dice don jose no sé qué le llevará don jose platanitos allí llevamos un poco de todo y aquí así lo llevo pero si no le guste yo me lo voy a tomar con todos los manchalos de aquí para allá me lo voy a comentar que llegamos allá yo no llevo nada ahí le llevamos agua también para llevar agua a la milpa para llevar agua a la milpa le llevamos agüita también a marcelinito así es que desde ya le damos la bienvenida a todos nuestros amigos para que nos acompañen verdad y vámonos pues creo que nos vamos yendo démosle síganme los buenos van bien cargados hoy cipote vamos a convivir con marcelinito y elenita y los muchachos a ver si los encuentran ahí si huilo les quiere ayudar con esa otra bolsa simón no hay problema si quieres que no lleve nada yo mi hermano está bien yo lo aceito vamos 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 llevamos la quiara vamos vamos caminemos vamos caminemos cortada que ahora? pasamos primero mili no los flacos primero y los gordos vamos después vaya marrinchis se trabó marrinchis se trabó el bolsón se trabó marrinchis marrinchis trajo tuzas llenó de tuzas es que como ya lo vio duro aquí es por eso que lleva tuzas para este juego en gasolina le hubiéramos sacado un poco al carro para hacer un juego la cagamos la próxima y no la caminamos en el juego para que se prenda rápido por eso vamos con todos a visitar a convivir con marcilinito vamos a dar un saludo especial para ronda castro y para saúl la california y a celestino gómez que esté pasando con todos los poderes ahí está el saludito a usted y quiero saludar también a Arnoldo Bonilla a Arnoldo Bonilla hasta el saludo y a saludar también a la esposa que si no me equivoco es Elizabeth este es la esposa este que le estén pasando un excelente día con su familia que se yo ahí está el saludito a usted marrinchis como se siente? se siente me van a echar un gotero me van a tomar para que miren quien es quien las personas que más me apoyan a mí me van a echar un gotero allá y me van a echar un video para que miren quien me compró un gotero bastante me siento del lenteado y eso nunca me lo llevaron para más estos marrinchis me llevaron un gotero y eso me van a echar ahí y vamos a tomar un video para que vean ya la vamos a echar ahí para que le ayude a la inflamación del oído y vamos a tomar un videito si me está bueno y eso los trepa para que den cuento si bueno yo creo que ya los cansamos marrinchis si no es que debía estar perro todo el marrinchito es que viera le digo antes que ha venido junto con ustedes aquí porque vaya usted sabe que es que es único que cumplir claro las códicas leyes y aquí ando aquí estoy en la sombra ahorita porque en el oído me rincho le vamos a echar unas gotas me dijo usted de las que compramos ayer miren ahorita voy a sacarla la muchacha le va a echar ahí las tres gotas una gota el que me compró usted ayer para el dolor no aguantaba usted me dijera que vamos a jula no 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 yo voy a sacarla mira sáquelo ahí aquí lo ando aquí andaba algo sordo ayer aquí ando papeles también documento por cualquier cosa la policía me tiene buena idea miren 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 este botecito como se llama se llama suspensión óptica ese es para la infección marrinche del oído antibiótico antiinflamatorio antiinflamatorio marrinche permítame ajá hable ahí rosita es antibiótico antiinflamatorio le cayó bien ayer anoche cuántas gotas son cuatro son tres gotas que le voy a echar tres gotas es que anda inflamado el oído le duele es que es bueno tres gotas ahí usted hace un ratito marrinche para que se lea si quiere un minuto estamos con la doctora rosa ahí colaborando con marrinche si no oye andar dolor de oído feo es como que le duelen las muelas para los que no conocen el nombre cabal completo de marrinchito aquí está el duey se los voy a leer como dice como se llama marrinchón se llama santos eliseo andrade cruz 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 conocido como marrinche conocido como marrinche es de que guárdelo papá porque solo a usted le sirve si solo a usted le sirve va que siente que le llega va a lo inflamado este medicamento y eso es como eso creo que es bueno como quita el dolor también va si quita el dolor le calma ya va a ver que es nombre se va a poner voy a cantar ya marrinche cantar ya para el otro lado ya no se sale ahí déjese porque eso le ayuda le ayuda que quede adentro la estante me está en todo lado la estante le está yendo bien se sienten las narices para poner conexión ya por lo menos oigo que rumba quebrada va a ver algún toro que viene ahí no hay toro aquí está marrinche le creo porque dice que no se sintió la tormenta dice no se sintió la tormenta marrinche por las ronderas cuando se venga a dar cuenta ya va a estar allá por el como se roma el empa quebrada yo pensaba que esa quebrada era era poca el agua que tenía corrimiento allí no vi anoche la casa de él y no le da miedo marrinche o ya está acostumbrado ahí ahí vemos bien tranquilo allá abajo no la huerta de abajo ya saben ustedes donde están los palos de cacao ahí está el palo de cacao allá no allá es algo fácil porque allí me ha dejado la quebrada o sea que usted tuvo champita allí antes primero si tenía champa allí pero a mí esos pedazos que ve como la pavimentada entonces venimos ahí de la puebla como yo lo miro entero pues porque eso no es pedaceado que le pusieron pega loca no no me baño y le gusta como lo atiende la doctora rosa si esta es mi doctorita claro yo me la voy a pasear a cuaco su doctora como? para pasear a cuaco me la voy a llevar y a donde es esto? usted va a ir? ella le va a contar dice ella le va a contar y cuando me va a llevar a conocer? a gori quiere que lo lleve en el pin que lo vamos y porque tal luego? yo no sé que esto es manejo llamarle luego esto es urgente lo ande lloviendo claro que ya que está tronando que solo fijaos que caiga la tormenta no pues entonces vamos a ir a conocer no me la voy a llevar mire y que tal si me caso yo con un marrinch? hombre que lindo fuera que lindo fuera si no me cayeran billetes y? cree usted? si me cayeran marrinch? si usted se acompaña con Rosita hace suerte si pero que tal nos vemos como pareja? no esta bien pero mira que usted si se acompaña ya no lo va a dejar que tome ya no ya no igual o da eso si me va a tener amarrado si una buena cadena que me va a comprar ay marrinch le preguntó que si tal se ve como pareja si un poquito esta muy importante igual es normal normal en altura en altura en altura en la altura esta bien dice de ahi lo demas le importa lo demas le importa lo importante es ya ve lo importante es el amor eterno marrinch? 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 anda marrinch? no hace bien no tiene pancita no pero a ver ya conté hacer conmigo mas gruesa poner me voy a engordar anda como se siente? anda anda al cien? o anda al cincuenta? la batería? no al cincuenta no porque si se ve a cincuenta entonces no anda que se le revienta mas de cien pero el cargador ah los cargadores no ah que ahora? ah del teléfono? es algo muy importante a mi me gusta mucho ver alegre a marrinchito si hombre y ojalá que así siga siempre 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 alegre alegre calabo a Rosetti y todos nosotros si Dios no? y acuérdese que marrinch es una pieza fundamental en cualquier canal que vaya porque es divertido le pone ambiente a los videos trata a los escritores que les gusta porque pone el ambiente un poco es muy amistoso eso eso es amistoso y acuérdese que en esta cosa uno trata de hacerlo mejor para traer el contenido de ustedes trata uno de hacerlo mejor claro acuérdese que en vez de que ha dado videos un poco mal hecho mal hecho pero ahi nosotros vamos adelante porque acuérdese esforzándonos intentando cada uno de ustedes los escritores tiene derecho a opinar de comentar mire don Jose estas cosas crees que lo pueden hacer mejor para nosotros ponerlo mas para mejorar un poco para mejorar un poco ponerlo mas un poco mas interesante alguna sugerencia eso algún consejo es que pasa algo don Jose lo que pasa es que nosotros no fingimos lo que hacemos lo hacemos de una manera tan la realidad mostramos lo que vivimos pues aqui no hay nada detrás de nada ajá así es es cierto marrinche esta en sus terrasuanes jijiiji eso pero uno trata de hacer lo mejor que se puede para traerles entretenimiento entretenimiento un poco de contenido hay unos videos que quedan interesantes otros que no pero ahí vamos para adelante vamos con todo ya le gana con nuestra vida no huevarse como dices exactamente ahí estamos y lo mas mas interesante y en la vida que es saberse llevar unidos con todo el grupo claro eso es lo mas importante no tener muchos problemas porque yo le puedo ser bien sincero yo creo que ese problema cuando en el grupo no me gustan los problemas a mi así se lo digo los escritores y lo van a saber ellos a otra cosa vaya ok permítame y vaya andamos toditos aquí nosotros somos como jugadores mas hermanos no serían los maletines a nadie y estas personas que han hecho es lo primero que han hecho porque andan solo de ver que solo mujeres enfermas que se serellan los maletines y o nada así lejos de eso hay que amarse una y respetarse y respetarse ambos ahí estamos marrinche no apoyarse vaya si anda una cualquier cosa hay que respetarla hay que respetarla hay que respetarla la guardo marrinche vaya marrinche eso es lo importante ahí estamos llegamos al final y vamos con todo nos despedimos entonces nos despedimos gracias hasta la próxima adiós pa